¡27 hearts beat! No es que se hayan borrado, es que no los encuentro por ningún lado Así que nada chavales, volvemos a grabar esta vaina No pasa nada, ¿vale? Yo creo que tenemos temazos O sea, para que os hagáis una idea Este vídeo lo he grabado hace 4 semanas ¿Vale? Hace 4 semanas o 3 semanas Una locura, una locura Y como no he tenido tiempo entre directo, estudio y etc No he podido quitarlo ni subirlo, ¿vale? Así que nada, ahora vamos a empezar un montón A darle contracciones de Zoom, no os preocupéis Así que mandadme vuestros temas ya sea por Instagram Prefiero por Instagram que los apunto más rápido O por aquí por la descripción Así que nada chavales, vamos a darle Y nada, tenemos muchas joyitas, vamos allá Por cierto, muchas gracias a todos por los 10.000 suscriptores Sois, de verdad, no todas palabras Vamos a verlo Fernando Soto El AC Music Este vídeo ha sido grabado con un móvil Redmi Note 7 No hace falta una buena cámara para grabar tus vídeos Solo ganas tiempo y ambición Gran frase Me motiva a verla Si se pone esto en blanco, perfecto Vamos allá Mola Suenas bien Suenas bien Sí Suenas bien Y ahora ya no tengo nada Y ahora ya no tengo nada Y ahora ya no tengo nada Está bien Has entrado de una forma que no te he entendido O sea, en plan Es que no sé Qué cojones Qué cojones Ha sido muy random Porque en plan Has entrado Y te lo prometo que no sé Vale Vale Me hace puta madre con la base Vale, ahora sí Pero sí que la primera vez La primera vez ten cuidado Porque es que no te entendí un carajo Eso sí que ten cuidado Porque en plan No sé No te entendía un carallo Un carallo No te entendía un carallo La segunda vez Ya has entrado genial Sí, es verdad Que va muy bien Pero Si podéis grabarlo Con cámara Mejor ¿Vale? Sí que tiene una Sí que tiene buena calidad Porque no te voy a admitir Oye, mira Mira, que se ve esto Como en la era de los prehistóricos No, no, no Se ve guay Pero Dale el salto, tío Dale el salto O sea, pillad a alguien Para videoclip Guay Ya está Easy ¿Vale? Easy O sea, de verdad Pillad el salto Que os lazo Bueno, gente Pasamos a la siguiente Janfra No quiero Un besazo, mi hermano Un besazo Que sepas que te tengo siempre en mi corazón Vamos allá Con la mierda de reaccionar a canciones, tío Me han dicho muchos colegas, tío Este hombre es de Argentina Es que se te va la cabeza A ver qué es esto No quiero Todavía no llego al iPhone J7 Optimum Prime Es que son letras que es como si me dice Es que no tiene sentido O sea, what the fuck What the fuck What the fuck Tío, mola Llevas un rollo muy tranquilito, tío Muy tranquilito Dame algo, dame algo ¿Qué cojones? Toma Bien, tío Bien, me pillas ese flow guapo, tío Me pillas ese flow de Zipan Lo parto, nene Lo parto Vamos con el siguiente, gente De verdad, Janfra Tío Sé que no Yo sé Ahora mismo lo voy a ver entero, ¿vale? Pero yo esto no puedo entrar en el vídeo Porque no me cabe Pero Tanto Todos los vídeos que vea Siempre, casi siempre Los veo hasta el final Y De verdad Chavales Enhorabuena Hacéis buenos temas A ver qué os parece el mío Que sale este viernes Si este vídeo lo estoy subiendo el lunes Sale el viernes A ver qué os parece Vamos al siguiente Cancha, chaval De verdad Yo Me tiro al vacío Pon aquí un poco su Instagram No un poco del spam Tal y cual ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Hay una Hay una canción de este chaval Que me mola muchísimo Que me pasó por WhatsApp Este es mi miniaturero, ¿vale? Más o menos Más que era yo El que tenía La desgracia De no poderte Nunca olvidar Te he buscado a ti Sí Me sentía fuerte Como si estuvieses aquí Pero para siempre Y ahora qué No he tocado Pero puedo acostumbrarme Me falta la cabeza Más de un cable Estás por culpa tuya Nos veremos algún día Aunque como siempre Llegarás Tarde Vale Vale Canción, ¿sabes? Pero bueno, gente De este En plan Me parece guay Pero quiero Quiero que oigáis esto ¿Vale? O sea, llamarme loco Quiero que oigáis Creo que sí Creo que era esta, ¿no? Esta era, esta era O sea Es que esta es la que más me gusta O sea Esto lo pongo así un poquito ¿Vale, gente? Solo quiero que oigáis El estribillo un poquito Y se acabó Y entra aquí muy tranquilo Es un videoclip muy random Pero Por favor Es muy simple Pero a mí me gusta mucho No sé por qué No sé, gente Esa mierda me gusta Me gusta, lo digo Me gusta No sé por qué Vamos con ello Grande gacha Pasamos con Facu Acaso te mentir A ver si estoy grabando Todo bien, todo correcto Gente 3, 2, 1 Entramos con Facu Bueno, vamos a ver Si tiene compi Mi colega Porque si no Yo me voy de la vida Aquí Ya Ya, fangu Sonando Bitch Vamos allá ¿Entráis? Vale Vale Que a mí un poquito Mete un flow 2, 3 Y ya está No me sigas todo lineal Si me sigues todo lineal Mal Si me cambias Lo tenemos Vale 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 Estos temas Lo que pasa, gente Es que Me parecen muy lentos Entonces Como que Necesito darle rapidez A esta vaina ¿Sabes? Mucha rapidez A esta vaina Pero, oye De verdad A la gente que le mueren Los temas estos lentos De típicos amorosos Los tienes enganchaditos De verdad, Facu Mira, enhorabuena Marty No tiene Vamos allá Buf Con esto se va a hacer mucho Ah Ya Ya Alza Y me Que bien Con esto se va a hacer mucho ¿Veis? Sí, coño Es el puto beat El puto beat Os lo digo en serio Yo desde mi apreciación Yo por seis canciones escritas ¿Vale? El beat es lo que te hace Engancharte a algo Ya si le añades letra Lo tienes hecho Lo tienes hecho Ejemplo China Ejemplo Canciones de Roadster Tío O sea Gente Darme estos tipos de beat Son buenísimos Buenísimos Al siguiente Es que este va a ser igual Yo creo todo el rato Buenísimo Buenísimo Follow me King Record Ah Copyright Vale gente La siguiente canción tiene copyright Son Crichón Follow me Con un montón de gente Dos frumentillos ahí de segundos Y ya Os estoy avisando Por favor Vos no me pongáis canciones Con copyright O si me las ponéis Y me decís Luego te lo quito yo ¿Vale? Porque creo que este copyright No es suyo Es de una base Que ellos han utilizado ¿Vale? Así que si tenéis copyright Básicamente si es vuestra ¿Vale? Si es vuestro Y habláis con la empresa Y tal Y me lo quitáis del vídeo Yo Os lo subo Pero aquí como en caso No es suyo Y tampoco me han dicho nada Dos frumentitos de 10 segundos Y nos vamos Un lambeví Eso está muy bien Eso está muy bien bro Eso está muy bien Vale, vale, vale Lleváis flow Lleváis flow Por ahora lo que ya hemos escuchado Que no es ni una cuarta parte Seguramente la escuché entera Y así al final Si la queréis escuchar abajo ¿Vale? Os digo más o menos Como no la vais a escuchar entera Os digo como va ¿Vale? Pero Está guapa Es que está muy bien Está muy bien Pero Me falta algo O sea Me falta algo Y que te digo lo que me falta Mételo un flow Mételo un flow cabrón De decir Ya sabéis Un flow que yo diga Chicos Tenemos aquí A Alemán dándole duro ¿Vale? Necesito un flow en esto En esta canción Y lo tenéis De todas formas muy buena Como siempre chavales Todas las canciones Están aquí abajo en descripción Por si os mola alguna Yo que sé Lo que sea Está todo aquí en descripción Maributino Argentina creo que es No tiene copyright Es que pone Salta Argentina Vámonos ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo voy a hacer? Ya Ya Vengo prendiendo el like Go Esa puta calidad Loco Como se te escucha Compadre Y lo conseguí Ya Yo lo conseguí Vale tío Vale Vale hermano Vale 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 Salsita Salsita Argentina Me gusta tío Me gusta Bien Bien Tienen mucha puta calidad De audio De verdad No sé si encontraré Tu Instagram Porque por aquí No está Y me va a fastidiar eso Pero por favor Si hay quien lo conoce A este hombre Que se le envíe este vídeo Es muy bueno Bro Muy bueno GG Que lo Por Maki Salir del bloque Vamos a ver ¿Qué pasó? De cine Play 13 voy What the fuck 13 voy ¿Qué estás aquí Loco? Vamos a ver Vale Va tranquilito Tremendo Lo de la imagen Ojo Pero siempre ¿Por qué ¿Por qué lo oigo poco? O sea Oigo menos De lo que tendría que oír Os lo prometo Voy a ver si tengo El volumen de aquí Bajado o algo Pero Lo oigo poco What the fuck Está muy muy cheta Va fuerte este hombre Va para arriba Baja arriba Bro Baja arriba No sé quién eres Estás buenísimo Estás muy ardo Esta mierda Macho Creo que es Maki Porque no sé si es Kelo De verdad Los dos No os conozco Te mou Gracias te se voy Si me la has mandado tú No sé quién me la ha mandado Os amo Os amo literal Chris Leyva Te quiero Shaggy ¿Qué es esto chavales? Vamos ya 27 corazones beats Buenísimo De verdad Vamos ya Super 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 Vámonos 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 Venga Entra ya ¿Por qué te gusta meter ese bajo? O sea, lo metiste en la otra canción Te gusta mucho ese bajo Como te quede mal la has cagado Voy a verla, te lo prometo Como te quede mal la has cagado ¡Bum! ¡Bum! ¡Puta! Sí, vale, te queda bien Eres muy perro Vamos a hacer un FTE ya Vamos a hacer un FTE ya ¿Quién es ese bajo? ¡Choco los pisos! De verdad, chavales, soy impresionante Me dais vida O sea, me parece coña que os lo diga Pero me dais vida Me dais diferencia A todo lo que estoy escuchando profesional Porque ya todo lo que escucho normalmente es profesional Y me doy cuenta de que hay gente baja Baja de, en plan, pocos suscriptores Poca visita, poca repercusión, por así decirla Que sois muy buenos Y de verdad, os deseo lo mejor Desde aquí, desde mi humilde habitación Y nada, chavales De verdad, muchísimas gracias por ver estos vídeos Muchísimas gracias por compartirlo con vuestros colegas Muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo Este sueño Que empezó siendo un vídeo así random De ración Y se ha convertido en más que un sueño ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias a todos, de verdad Ya os daré la típica chapa O no muy larga En el vídeo que voy a subir dentro de muy poco Cuando tenga preparado el sorteito ¿Vale? De los 10.000 Y nada, estaros atentos Estaros atentos Que yo sé que estos vídeos los veis Bastante fieles Y nada, chavales De verdad Muchísimas gracias a todos Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.